Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta es su casa, bienvenidos a Trago del Mundo. Mi nombre es Julio Managalle y soy bartender de 4.90 Parrillas Premium. El día de hoy vamos a preparar un trago clásico a base de whisky llamado Padrino. Después de la intro, venimos con los ingredientes. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso para ver los ingredientes de nuestro trago Padrino. En primer lugar, en cristalería tendremos que utilizar nuestro vaso Old Fashion de 8 a 10 onzas. Seguidamente, nuestro amaretto. Nuestro whisky escocés. El alma del cóctel que es el hielo. Nuestro clásico Jiger. Y una cucharilla removedora. Después de la publicidad, regresamos con la preparación de nuestro trago Padrino. ¡Feliz! 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 3, 2, 1 Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso para la preparación de nuestro grado padrino En primer lugar, lo que vamos a necesitar es el hielo De 3 a 5 cubos Luego, con nuestro Jiger 2 onzas de amaretto A continuación, 4 onzas de whisky escocés Y por último, revolvemos con nuestra cuchara Y listo, tenemos nuestro trago padrino Espero que les haya gustado la receta Y no se olviden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es del mismo Hasta la próxima 3, 2, 1